Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Alba, soy graduada en Ciencias del Deporte y actualmente soy técnica deportiva del Club Deporte Paradecea. En la sesión de hoy vamos a realizar un entrenamiento que está enfocado a personas con lesión neurológica, perfil 2. Esto quiere decir que realizaremos este entrenamiento en una silla, en sedestación, y que además en nuestro miembro superior necesitamos que haya bastante funcionalidad, ya que vamos a realizar diferentes ejercicios de agarre y de tracción. Antes de empezar la sesión me gustaría daros tres pautas. La primera en cuanto a seguridad. Es muy recomendable que tengáis una persona de apoyo cerca cuando realicéis este entrenamiento. También respecto a la seguridad, la silla en la que vais a realizar los diferentes ejercicios, que estéis cómodos y cómodas. Esto quiere decir que la planta de los pies esté apoyada en el suelo y que mi respaldo sea seguro, ya que en algunos momentos de la clase inclinaremos el tronco y necesitamos esa seguridad. La segunda pauta es en cuanto al material. Debes realizar el entrenamiento con una ropa adecuada, deportiva, cómoda, y sin olvidar de un calzado cómodo y que sea seguro. En cuanto a material deportivo, pues bueno, podéis ver que es material casero. Vamos a utilizar el palo de la escoba o de la fregona. Y por aquí tengo dos bricks de leche. Que los voy a dejar aquí porque los utilizaremos después. Como tercera pauta, tengo aquí mi botella de agua. Hidratarnos, ¿vale? Ir a coger una botella de agua, una cantimplora y tenerla a mano. Porque a mitad de la sesión le daremos un traguito. Y bueno, sin más, si estáis preparados con estas tres cosas y con estas tres pautas, vamos a comenzar. Esta sesión va a durar alrededor de unos 30 minutos y tiene como principal objetivo el potenciar. Esa movilidad articular de los miembros, el miembro superior, miembro inferior, core, a través de ejercicios de fuerza, coordinación y de agilidad. No nos podemos olvidar de esa parte cognitiva, así que os voy a pedir la máxima atención y concentración. Así mejoraremos nuestra memoria y nuestra atención dividida. Y sin más, vamos a comenzar con la parte inicial de toda sesión, que es un calentamiento. Vamos a empezar de abajo arriba, ¿vale? Vamos a empezar con el tobillo, realizando talón, punta, 10 veces. Y como os decía, desde el inicio ya vamos a estar atentos y a contar esas 10 veces, esos 10 movimientos del tobillo, ¿vale? Yo llevo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de tobillo, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pasamos a rodilla, extensión de rodilla, vuelvo a apoyar la planta del pie. Importante cada uno, dependiendo de vuestras capacidades. Vosotros marcáis el ritmo, la amplitud del movimiento, ¿vale? Porque vosotros sabéis cuál es la correcta. Muy bien, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de rodilla. Lo que quiero decir es que no hay ningún movimiento malo ni mejor que otro, ¿vale? Cambiáis vuestro movimiento si la extensión de rodilla lo realizáis a esta altura es porque es vuestro movimiento y vuestro rango de articulación el adecuado, ¿vale? Bien, genial, nos toca cadera, ¿vale? Vamos a subir rodillas y así estamos trabajando extensión y flexión de rodilla. Vamos a partir de ahora a contar diez. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Ahora vamos a pasar al tronco, a la columna y primero miradme, ¿vale? Y luego la segunda vez lo realizáis conmigo. Vamos a hacer circundiciones, ¿vale? Círculos. Empiezo adelante, me voy a un lado, voy atrás, llevo el tronco atrás y al otro lado, ¿vale? Importante, si tengo reposabrazos, para sentirme más seguro, segura, me agarro. Y si no, a los lados de la silla. ¿Ok? Pues comenzamos, cinco en un sentido y cinco en el otro sentido. Muy importante, cuando llevo el tronco atrás, no me apoyo, ¿vale? Rozo el respaldo, que estén ahí calentando mis músculos, tanto abdominales de la parte de delante como los de la espalda. Eso es, una más. Perfecto. Y cambiamos el sentido. Acordaos que en este caso vamos a hacer cinco y cinco. Tres, cuatro y última, cinco. Perfecto. Siguiente articulación. Hombro. Vamos a hacer círculos hacia atrás. Primero con uno y luego con otro. Tres, cuatro, cinco. Hay que calentar bien para lo que viene después, ¿vale? Siete, ocho, nueve y cambiamos. Muy importante que no haya dolor, ¿vale? Os lo voy a repetir en varias ocasiones durante el entrenamiento. Tenemos que diferenciar dolor a tensión, a trabajo. Eso sí, pero si hay dolor, tenemos que parar o es que quizá estemos haciendo, lo estamos haciendo demasiado deprisa o estamos extendiendo demasiado el movimiento, ¿vale? Que no haya dolor, perfecto. Empezamos a movilizar ahora muñeca, círculos, cinco para un lado y cinco para el otro. Ahí, cambiamos de sentido. Eso es, contad vuestras cinco, ¿eh? Dos, tres, cuatro y cinco. Y con este movimiento de muñeca me recuerda a unas sevillanas y algo flamenquitos. Si os queréis poner cualquier música para animar vuestro entrenamiento, bienvenido es. Pues yo no me la he puesto porque quería que os enteráis bien, que me escucharéis bien, ¿vale? Genial. Y vamos a terminar calentando un poquito el cuello, ¿vale? Mirando a un lado, vuelvo al centro, muy despacito, ¿vale? Sobre todo la gente que tiene problemas de cervicales. Al otro. Muy bien. Perfecto. Yo llevo seis. ¿Vosotros? Siete. Ocho. Relajados los hombros, ¿vale? Hombros abajo. Nueve. No me suben. Abajo. Y diez. Perfecto. Ya hemos terminado esa parte de calentamiento de movilidad articular. Y vamos a terminar con un pequeño ejercicio de activación para introducirnos en la parte principal. ¿Qué vamos a hacer? Os voy a decir tres colores. Amarillo. Vais a tener que hacer la siguiente orden. Separar brazos del tronco. Ese es el amarillo. Si digo rojo, subimos planta de los pies. Y si digo verde, me siento un poquito mejor y me estiro como si tuviera un hilo que me tira de la cornilla hacia arriba. ¿Ok? Pues preparados. Rojo. Planta de los pies arriba. Muy bien. Amarillo. Muy bien. Amarillo, rojo. Amarillo y arriba. Perfecto. Verde, amarillo. Me siento, me estiendo y amarillo. Muy bien. Última. Rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Bravo. Pues primera parte del calentamiento completa. Vamos a ir a nuestra parte principal, que está formada por cuatro ejercicios. ¿Vale? Uno del miembro superior. Luego trabajaremos las piernas, el miembro inferior. Luego el core, el abdomen. Y por último un ejercicio de agilidad y de coordinación. Todo eso lo vamos a repetir, vamos a hacerlo dos veces. ¿Vale? Vamos a hacer dos vueltas. Y luego terminaremos con la vuelta a la calma. Vamos a coger nuestro palo. Y vamos a empezar el primer ejercicio. Son 20 segundos, descanso y vuelvo a hacer los 20 segundos. ¿Vale? Primer ejercicio. Voy a agarrar, voy a dar varias opciones. Tú coge la que más se adapte a ti. ¿Vale? Dependiendo de tus capacidades. Tengo que colocar el palo paralelo a mi cuerpo y a la altura de mi hombro. De mis hombros. ¿Vale? Entonces tengo la opción, si tengo funcionalidad para agarrarla con las dos manos, con las dos manos. Si solo puedo agarrarla con una, con una. Otra opción, si mi brazo parético puede agarrar un poquito el palo y yo con la otra que tengo más funcional, puedo extender y sujetar la mano parética. Y mi palo lo haré así. ¿Vale? Pues tras las opciones, vosotros elegís. ¿Vale? Tenemos que aguantar aquí 20 segundos. ¿Sí? Pues preparados y preparadas, listos, cuando queráis. A por ello. Bueno, atentos y concentrados de que el palo ni baje ni sube a la altura de hombros. Muy bien. Eso es. Y también tengo que estar muy pendiente de mis hombros. Que no suban. Están abajo. ¿Vale? No tengo mis hombros subidos. Están abajo. ¿Vale? Descanso. Y comenzamos esa segunda serie. Ya conocemos el ejercicio. Pues preparados a por ello. Venga, 20 segundos. Muy bien. Muy bien. Eso es. Que no baje ni suba ese palo. Que se quede ahí quieto. Venga, quedan 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos. Perfecto. Mira cómo coloco mi palo ahora perpendicular al suelo y tocando el suelo. Simplemente con mis manos lo sujeto. No voy a hacer nada más. Y ahora, el segundo ejercicio, vamos a trabajar las piernas. ¿Qué vamos a hacer? Extiendo mi rodilla y voy a mantenerla aquí. ¿Vale? Durante 20 segundos. Luego cambiaremos a la otra. Importante. Puedo bajar un poquito la pierna o puedo subirla un poquito más. ¿Vale? Vosotros elegís. Pero que cueste, ¿vale? Que trabaje. ¿Preparados? A por ello. Muy bien. Son 20 segundos. Hay que aguantar como sea, ¿eh? Venga. Vamos, que esto solo acaba de empezar. Muy bien. Quedan 10 segundos. Concentrados en esa pierna. Que no se baje. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y cambiamos la otra. Mi tronco, como veis, está recto. ¿Vale? No lo tengo detrás ni hacia adelante. Muy bien. Vamos a aguantar ahí. Vamos arriba. Muy bien. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Tercer ejercicio. Core. El palo lo vamos a mantener en esta misma posición. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa? Me voy a inclinar un poquito hacia atrás con mi espalda. ¿Vale? Mi espalda. No llegamos a apoyar la espalda, no. Un poquito inclinada. ¿Y qué voy a hacer? Voy a elevar las plantas de los pies. Y ahí ya el abdomen empiezo a notar lo que está trabajando. ¿Ok? ¿Sí? Si puedo subir un poquito más las piernas, pues un poquito más. ¿Vale? Tengo el palo que me estabiliza. ¿Ok? Pues preparados. Arriba. Eso es. Muy bien. Trato de mantener la espalda recta. Cuidado con esas lumbares. ¿Vale? Muy bien. Eso es. Quedan cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Vamos a descansar tres segundines. Y volvemos a repetir. Oye, vamos a subir un poquito más las piernas. Vamos a superarnos un poquito más. Un poquito más. Cada uno a su nivel, pero un poquito más. ¿Sí? ¿Me seguís? Yo voy a subir un poquito más. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A por ello! Muy bien. Apretamos bien ese abdomen. Bien fuerte ahí. Muy bien. Quedan cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Muy, muy bien. Este es exigente, ¿eh? Lo sé, pero está superado. Cuarto ejercicio. Vamos a sacar nuestros brics de leche. Y los vamos a poner delante de nuestros pies. ¿Vale? A una separación de unos 10 centímetros, 15 centímetros. El palo, como veis, es nuestro amigo, nuestra amiga durante el entrenamiento de hoy. Vamos a hacer ochos con el palo entre los brics de leche. ¿Vale? Por fuera y por dentro. Como veis, el palo de fregona o de escoba seguimos cogiéndolo y agarrándolo. Como hemos decidido en el primer ejercicio. O bien con dos manos, con mi brazo parético y con mi brazo más funcional. O con un brazo. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos a hacerlo durante 20 segundos. Pero no va a ser tan fácil. Y si yo digo cambio de ritmo, cambio de, perdón, cambio de dirección, cambiaremos la dirección del palo. ¿Ok? Pues preparados y preparadas a por ello. Eso es. Hacemos unos ochos o unos infinitos. ¿Cambio de dirección? Muy bien, ese cambio. Cambio de dirección. Bien. Vale, y descansamos. Muy bien. Preparados que empezamos una segunda serie, ¿eh? Preparados a por hacer ochos. ¿Listos? A por ello. Cambio. 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 Vale, y tiempo. Muy bien esos cambios. Bravo. Muy bien, fenomenal. Oye, tenemos los cuatro ejercicios de la primera vuelta. Vamos a empezar esa segunda. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Espero que muy bien. Ahora estos cuatro ejercicios que hemos hecho los vamos a volver a repetir. Pero, como os he dicho antes, vamos a dar un granito de agua. ¿Vale? Me voy a dejar el palo yo por aquí. No muy lejos. Y un traguito de agua. Y comenzamos el primer ejercicio que, si nos acordamos, era brazos. Ahora sí que vamos a ir un poquito más deprisa, porque ya como conocemos los ejercicios, ¿vale? Y agarramos el palo, como hemos decidido antes, y comenzamos y mantenemos ahí preparados a por ello. Muy bien. Acordaros, hombros abajo, hombros abajo. Y este palo no se mueve aquí. Muy bien. Eso es, concentrados. Muy bien. Y tiempo. Genial. ¿Cómo vamos? Espero que muy bien que estéis dándolo todo, ¿eh? Pues repetimos. Mismo ejercicio. Pero un poquito más de ganas. A por ello. Plantas de los pies apoyadas, ¿vale? Completas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Miembro superior completado. Miembro inferior. Nos acordamos, palo perpendicular al suelo y extendía mi rodilla. ¿Sí? Tenemos ya extendida, vamos a subir un poquito más. Venga. ¿Preparados? Un poquito más que antes. Vamos a superarlos un poquito. ¿Listos? Ya. El palo, como veis, simplemente lo sujeto, ¿vale? Espalda recta. Bueno, pues que quedan diez. Muy bien. Lo tenemos. Tiempo. La otra Preparados Arriba Soy consciente Trato de ser consciente de lo que hago Pensar en mi espalda Cómo tengo mi tronco Lo tengo inclinado Tiene que estar recto Cuatro Tres Dos Uno Genial Miembro superior, miembro inferior Y cual viene Abdominal Sí señor, sí señorita Muy bien Nos acordamos Un poquito de inclinación Hacia atrás Y subimos planta de los pies Vamos Muy bien Hago fuerza ahí con el abdomen Lo aprieto Noto que está trabajando Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descanso Y me preparo Para volver a hacerlo ¿Sí? Trato de no Echar mi ombligo hacia adelante Y meter lumbar Y meter lumbar ¿Vale? La lumbar Para atrás Aprieto Bien abdomen Pues preparados Va Bien Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lo tenemos Estamos trabajando Se nota pero bien Este abdominal Muy bien ¿Nos acordamos de los ochos? Sí Pues os voy a proponer un reto Juntamos un poquito Los bricks Es un poquito más complicado Esa agilidad Esa precisión Sí Es un poquito más complicada Oye No me toquéis los bricks No me hagáis trampas ¿Sí? Pues preparados ¡Guau! Comenzamos Let's go Vamos Muy bien Muy bien Cambio de sentido Que no me había olvidado Muy bien Eso es Eso es Y descanso Muy bien Y una última Oye Nos sale bien Vamos a darle ritmo ¿Preparados? Venga Esos ochos O esos infinitos A mí me gusta más el infinito Cambio de sentido Cambio de sentido Cambio de sentido Vale Y tiempo Y hemos terminado Nuestra parte principal Hemos hecho Dos rondas Por lo que vamos a dejar El material A un lado Porque ya No lo vamos a necesitar Solo nos queda estirar Y volver un poquito A la calma ¿Vale? Con unos estiramientos Y unas respiraciones ¿Ok? ¿Cómo ha ido Esa parte principal? Espero que os hayáis superado Esos retillos Que os he ido Tirando Pues vamos a empezar a estirar Ahora es momento De que si la persona De apoyo Está cerca Podría venir Por si necesitamos De su ayuda O de ese apoyo ¿Vale? O si no También Yo voy a mostrar Alguna opción En la mesa ¿Vale? Vamos a empezar Igual que hicimos En el calentamiento De abajo Arriba Así que vamos a Fisorar un poquito Esta rodilla Y vamos a llevar Las puntas de los pies Lo más cerca posible A nuestra tibia Y a nuestro perone ¿Vale? Ahí ¿Quién estira? Aquí Un poquito atrás ¿No? Eso es ¿Vale? Cambio Eso es Vamos a estirar Unos 15 segunditos Cada 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 Músculo ¿Vale? Cada movimiento Lo vamos a mantener 15 segundos ¿Vale? Relajo Ahora sí Extiendo El La rodilla Y voy a estirar Toda la pierna Y mi tronco Me lo voy a inclinarlo Hacia adelante Para que estire La parte posterior Una opción Si veo que Pierdo el equilibrio Es O bien La persona de apoyo Que esté delante Sujetando mis hombros O Con la mesa Me voy a girar Para que me veáis Un poquito mejor Aquí Y me agarro O bien con una silla ¿Vale? Me voy a quedar aquí Cambio ¿Vale? Acordaos El tronco Lo inclino Pero todo recto ¿Vale? No dejo Que se curve Mi espalda Y acordaros Dolor No Tensión Sí Perfecto Vamos a cruzar Las piernas Y esa Esa que está arriba Esta pierna Que está arriba Me la voy a coger Con la mano Contraria ¿Vale? Para que estira Ahí el glúteo Y mirar La otra mano Que está libre Va a agarrar la silla Y yo voy a mirar Para allá Para ese lado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ese glúteo? Yo sí, ¿eh? Vosotros espero Que también Muy bien Cambio Muy bien Esa persona de apoyo También puede Agarrarnos ahí Esa rodilla Y hacer fuerza Para allá Genial Vamos a pasar A los cuadrices ¿Vale? A los muslos Varias opciones La primera Si mi silla No tiene Reposabrazos Puedo hacer Una flexión De rodilla Y cogerme Por el lateral Mi pie Mi tobillo ¿Vale? Y llevarlo Hacia el culete Hacia la narva Otra opción Es que pueda levantarme Y Lo coja O aquí O me lo pongo En la silla ¿Vale? Elegir La que más se adapte A vuestras capacidades Otra opción Es que Os lo mande de tarea Y en la cama Tumbaditos Os cojáis El tobillo Es otra opción Podéis cogerla también ¿Vale? Cambiamos Ahora por este lado Genial Guau Este aquí Me estira Me estira bien Perfecto Suelto Despacito Y vamos a pasar A estirar un poquito La espalda ¿Vale? Entrelazo deditos Me junto aquí manos Y Guardo mi ombligo Y saco Chepita Voy a ponerme un poquito lateral Para que veáis Bien ¿Vale? Ahí Ahí Yo tiro Para allá Y guardo mi ombligo Perfecto Saco pecho Mis brazos Ahora hacia detrás Muy bien Me estire Ahí mi bíceps Foto todo esta Parte Interna Del brazo Genial Y aprovecho Si tengo también la mesa Coloco Mis manos Y mis antebrazos Y yo hago fuerza Hacia abajo ¿Vale? Genial Y por último Vamos a terminar Estirando cuello Hay personas que Notan ya la tensión Si Llevan La cabeza Para este lado ¿Vale? Acordaos de bajar ese hombro ¿Vale? Si no Notáis aquí tensión Podéis ayudaros con la mano Un poquito Bueno Espero que hayáis Tenido un buen entrenamiento Que os haya gustado Iremos subiendo Diferentes entrenamientos En el canal Así que os animo A que os suscribáis Para estar enterados Y enteradas Perfecto Vamos a terminar Con un par de De respiraciones ¿Vale? Cogiendo el aire Por la nariz Y soltando por boca ¿Vale? Y relajando ahí Brazos Cojo aire Suelto Por la boca Intentando llevar el mentón Al pecho Una más Cojo aire Por la nariz Suelto Llevando el mentón Al pecho Eso es Y una última Soltando ahí Piernas un poquito Genial Y esto ha sido todo Ah no Me falta un último estiramiento Brazo Brazo Y un aplauso Para vosotros y vosotras Buen trabajo Nos vemos muy pronto Hasta luego